¿Qué más y cantidad de sulfuro de cobre se obtiene al hacer reaccionar? 74 gb de azúcar con cantidad adecuada de cobre y diríamos que era una cosa así Venga, 74 gb Pero lo voy a hacer como... 74 gb de azúcar, ¿no? Esto ¿Ves a calcular? ¿Eh? ¿Vas a destacar el elograma todo? Sí, no Lo voy a hacer Lo voy a hacer así, pero no lo voy a hacer así A ver, 64 gb de azúcar, ¿cuántos moles son? Pues 64 gb de azúcar por un mol de azúcar, ¿cuánto es? 64 gb Entonces tengo un mol de azúcar ¿Vieron? Pues el azúcar pesa 32 Pues están diciendo que tiene un mol de esto Y ahora aquí te dicen que un mol... ¿Cuánto es que te pide? Más hay cantidad de sulfuro de cobre Pues... Yo... Yo... Yo sé que... Tengo un mol de azúcar Y sé que medio mol de azúcar 0,5 mol de azúcar Dan... Que dan... Un mol... De esto Así que tengo... Dos moles... De sulfuro de cobre Y luego carburo, ¿cuántos gramos? Es como te lo van a pedir formalmente Lo voy a hacer hecho en una línea, pero no quiero Dos moles... De sulfuro de cobre, ¿cuánto pesa el sulfuro de cobre? Que no me hace el cobre Que no me hace el cobre Eh... El cobre es 64 gb Y en el lado 13 es 32 Pero luego lo sumé... 96 No me sucede... ¿Cuánto da el cobre? 24 gb 24 gb ¿Cuánto da el cobre? Tiene que instalar un... ¿Como no puede estar? Venga... A mí me da... No me da... 26 gb 26 gb 9 gb Gracias.